Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar? ¿Quién debe ganar hoy? Usted decide. Ernita Céline Dion. ¿Quién gana hoy el talent show de producción y talento? Tamara. Oye, mira, comienza el año rando en Walgreens con esta oferta especial. Visita tu Walgreens más cercana que al comprar $25 o más en productos P&G participantes. Mira, como Downey, Pantene, Downey, Unstoppable, Olay, Ace, Gillette y Town. Recibes en la caja registradora un cupón de $5 para tu próxima compra en Walgreens. Visita cualquiera de tus tiendas y comienza el año ahorrando con marcas extraordinarias para ti y tu familia. El cupón es válido para tu próxima compra en Walgreens. Y la oferta dura hasta el 29 de enero. Mira, yo voy a una pausa. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Cuánto rico gana, cuánto rico gana, cuánto rico gana.